Ay, mi hijita, por fin vamos a cobrar la jubilación. Hay que subir al quinto piso. Y es tan malo los ascensores. Tenemos que subir por la escalera. Ay, pero mi hijito, ay, 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 ay. Qué escalera más larga. Ay, si eso es mi vida, he visto algo tan parado. Hace memoria, po vieja, hace memoria. Vamos a bailar fuerte estos viejos. Vamos con ella, huequita, huequita. Cobrando la jubilación nos vamos a ir a barriar con los puntillanos, vieja. Ay, María, le vamos a ir a sacar una linda. Ay, este suelito. Esta hijo, compadre, Gilberto Guzmán, no hay nada que hacer. Ay, no vamos, vamos a botar la escoba. ¡Garata! Ya compré, ya cumplieron los setenta. ¡Garata! Del trabajo, del trabajo está engabriado. Del trabajo, del trabajo está engabriado. Se lloran, se lloraron con los jefes. Y se lloran, se lloran, se lloran, se lloran, se lloran. Ya cumplieron, ya cumplieron los setenta. Yo a mi fe se abrile, tenía un reloj dorado. Un viejito decía, y el tiempo no se ha parado. Yo a mi fe se abrile, tenía un reloj dorado. No se ha parado, sí, y siempre le hace coñera. En el barrio dicen, el terror de las polleras. Pero duermen con morra, estos tiempos caquiporra. Y ahora me tenés que dar permiso, viejita, porque tengo que salir con una lola. ¿Y pa' qué vaya a salir? A puro perder tiempo y a resfriarla, mamá. Ay, María, me ando broma. 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 Gracias.